Tiempo condicional. Verbos terminados en IR. Video número 30. Empezamos con el verbo SERVIR. Yo serviría. Tú servirías. Él, ella, usted serviría. Nosotros, nosotras serviríamos. Vosotros, vosotras serviríais. Ellos, ellas, ustedes servirían. Ella serviría la cena a las 7 de la noche. Competir. To compete. Corregir. To correct. Yo corregiría. Tú corregirías. Él, ella, usted corregiría. Nosotros, nosotras corregiríamos. Vosotros, vosotras corregiríais. Ellos, ellas, ustedes corregirían. Diego corregiría los errores de su examen final. Despedir. To say goodbye. Yo despediría. Tú despedirías. Él, ella, usted despediría. Nosotros, nosotras despediríamos. Vosotros, vosotras despediríais. Ellos, ellas, ustedes despedirían. Luisa despedirían. Luisa despediría. Luisa despediría a sus amigos en el aeropuerto. Luisa despedirían. Naatura despediría. Nosotros, nosotras despediría. Elegiríamos el carro de color rojo. Freír. Fréir. To fry. Mann. Yo freiría. Tú freirías. Él, ella, usted freiría. Nosotros, nosotras freiríamos. Vosotros, vosotras freiríais. Ellos, ellas, ustedes freirían. Diego freiría la carne en el sartén grande. Medir, to measure. Yo mediría. Tú medirías. Él, ella, usted mediría. Nosotros, nosotras mediríamos. Vosotros, vosotras mediríais. Ellos, ellas, ustedes medirían. La modista te mediría el largo de tu vestido. Pedir, to ask for. Yo pediría. Tú pedirías. Él, ella, usted pediría. Nosotros, nosotras pediríamos. Vosotros, vosotras pediríais. Ellos, ellas, ustedes pedirían. Ellos pedirían ayuda a otras personas. Reír, to laugh. Yo reiría. Tú reirías. Él, ella, usted reiría. Nosotros, nosotras reiríamos. Vosotros, vosotras reiríais. Ellos, ellas, ustedes reirían. Usted se reiría mucho si pudiera ver mi disfraz. Repetir, to repeat. Yo repetiría. Yo repetiría. Tú repetirías. Él, ella, usted repetiría. Nosotros, nosotras repetiríamos. Vosotros, vosotras repetiríais. Ellos, ellas, ustedes repetirían. Nosotros repetiríamos. Nosotros repetiríamos. Nosotros repetiríamos. Los ejercicios varias veces. Seguir, to follow. Yo seguiría. Tú seguirías. Él, ella, usted seguiría. Nosotros, nosotras seguiríamos. Vosotros, vosotras seguiríais. Ellos, ellas, ustedes seguirían. El detective seguiría las huellas del criminal. Sonreír. Tú, smile. Yo sonreiría. Tú sonreirías. Él, ella, usted sonreiría. Nosotros, nosotras sonreiríamos. Diríamos. Vosotros, vosotras sonreiríais. Ellos, ellas, ustedes sonreirían. Usted sonreiría mucho al ver a la niña con ese disfraz. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like, por favor. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo, rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas o tus comentarios o sugerencias para mi canal. Ese es el final de este video dedicado al tiempo condicional. Hoy estudiamos 12 verbos terminados en IR. Y, bueno, agradecer el privilegio de tu tiempo. Y espero verte en una próxima lección o un próximo video. Hasta pronto, amigos.